Vamos a probar aquí, a ver que tal. Un poquito más. ¿Está por aquí? Los enemigos han atacado primero. Venga, hasta luego, chaval. Vale, ahí está. Fuera. ¡No! Increíble. Increíble, tío. Estaba de enfrente ese de la izquierda y por la derecha estaban bajando por la escalera, tío. Puta suerte, colega. ¿Qué pasa? ¿Que nos han matado a todos o qué? Venga, hay que avanzar con humo, eh. Es que, es que, tío, es que... Hay que ser... Demasiado rata, tío. Vale. ¡Uf! ¿En serio? ¿Que me ha matado de un toque? Eh, chaval... El insta-kill, ¿qué? Te lo has activado ahora, eh. Por aquí hay gente, por aquí hay gente, por aquí hay gente. ¿Están todos allí? Fuera. No, gas. Fuera esto ahí. Esto por allí. Y entramos por aquí. Dale, compañero, dale. No, tío. Es que estás empanado, colega. Oh, dios mío. ¿Viste que es aquí, tío? ¿Por qué no se mueve? ¡No! Recargando. Héroes, crack, fiera, amazon. Tengo menos uno. Si no es así, no matas. Pero avanza, pero avanza, hijo. ¿Qué coño? Esto por ahí. Chaval. Chaval. Eres un campero. Confirmado, 100% real, no fake. Fuera Déjame entrar a la casa Déjame entrar a la casa Gilipollas Déjame entrar a la casa Campero de mierda Anda, anda Las pollas de traer en tren Otra vez Venga, crack Tu fusil ¿Esa la tengo yo? Esperate, porque esa está demasiado chata Que pena Que pena de la que te vas a librar Porque tengo que reiniciar la consola Para tener ese arma Muy bien Por la espalda Tres veces el mismo El de los hack El que se los ha activado Que se le nota ahí bien los hack Era por aquí Venga, tonto Que eres tontito Venga, tontito Increíble 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 Un fusil, chaval Vamos a ir Fusil, chaval Vale Baja Che Ahí están, tío, campeando ya allí Exacto Ufff Ufff Te jode, chaval Nadie me cubre los dos lados, eh Estoy yo ahí solo y nadie me cubre Le veo dos pavos de mi guiba enfrente Increíble, pero es cierto, tío Uff ¿Dónde está? ¿Qué hace, campeón? Muy bien, campeón Te lo di que está pasando de puta madre desde ahí Que pasará Un tío cada tres minutos Pero bueno De la espalda, tío De la puta espalda Es que es flipante, picha Es flipante, tío Es flipante, tío Toma por culo Retrasados mentales ¿Va? Quasi 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 avam